Hasta diciembre del año pasado, DNP era la compañía privada encargada de la importación, almacenamiento, distribución y comercialización del combustible en Nicaragua. Tras ser sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Poder Legislativo de mayoría oficialista creó cuatro empresas estatales que se dedicarán a este rubro. Para el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre, la conformación de estas empresas públicas pone en desventaja a las compañías privadas. Lo que estamos viendo es una nueva competencia desleal que van a tener las empresas que están en este sector. El analista Eliseo Núñez explicó a La Voz de América que el gobierno del presidente Daniel Ortega busca evadir las sanciones que impuso Estados Unidos a la empresa de combustibles DNP, cuyo dueño era Rafael Ortega, hijo del mandatario nicaragüense. Será un contaminante bastante claro. Yo veo que esto es bastante complicado para el gobierno. Ortega está tratando de evadir las sanciones. Pero los diputados oficialistas aclaran que las empresas recién creadas no pueden ser embargadas y que lo único que buscan es beneficiar a los consumidores. ¿Cuál es el fin último que persigue esto? Garantizar un mejor servicio, un servicio de calidad, un servicio eficiente al pueblo de Nicaragua. Estados Unidos tomó la decisión de sancionar a la empresa DNP por supuestamente controlar, financiar y lavar dinero. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.